Señora presidenta, señorías, señor candidato a la presidencia del Gobierno, señora Bascal, una declaración primero de intenciones. Por mucho que provoque, y fíjese que durante estas horas largas de moción de censura usted y su portavoz lo han intentado, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones a lo largo de la moción de censura. El artículo 113 de nuestra Constitución, señorías, establece de manera meridianamente clara cuál es el procedimiento de moción de censura. Es un procedimiento por el cual se permite a una mayoría parlamentaria alternativa votar un ejecutivo alternativo al anterior, o al actual, mejor dicho, una vez escuchado y debatido el programa de gobierno del candidato. Me gustaría subrayar al principio de este debate este hecho. Nuestra carta magna define un instrumento que es legítimo. Aquí se ha puesto en cuestión en algunos otros debates el instrumento de la moción de censura. Es un instrumento legítimo y es un instrumento constitucional haciendo que nuestra moción de censura sea, sobre todo y ante todo, una moción constructiva, donde el candidato lo que tiene que hacer es exponer las líneas maestras de su gobierno alternativo y solicitar la confianza mayoritaria de la Cámara. Por tanto, reitero, la moción de censura es un procedimiento constitucional, es un procedimiento legítimo y, por ello, señorías, señor candidato, afrontamos este debate, el Gobierno que yo tengo el honor de liderar, con el profundo respeto que representa a esta Cámara y a la gran democracia española que todos ustedes representan. Sin embargo, tengo que decirle, señor candidato, que, por lo escuchado hasta ahora, esta moción de censura es todo menos menos constructiva. Se ve a la legua que el señor Abascal no ha venido aquí pensando en obtener la confianza de la Cámara, la confianza de sus señorías. Si recuerdan, esta moción de censura fue anunciada en el mes de julio, presentada en el mes de septiembre y sustanciada en el mes de octubre. Si recuerdan también, esta es una moción donde el propio candidato manifestó no tener intención de defenderla. Dijeron que iban a buscar otros candidatos. Una persona lideraba esta moción de censura ajena a Vox, un independiente, decían. Anduvieron durante semanas y semanas buscando un candidato, sin fortuna, visto el resultado. Y, por ausencia, en consecuencia de voluntarios, ha tenido que verse obligado a defender la moción de censura el propio anunciante, el señor Abascal. Y, fíjese, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la moción y escuchada también su intervención, lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señor Abascal. Bueno, ha habido una propuesta. Y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta Cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo. Pero es lo único que se le ha escuchado a lo largo de esta mañana. El señor Abascal siente que esta Cámara, elegida con el voto libre y democrático de los ciudadanos, representa una España que su partido y él mismo aborrecen y niegan. Y ha quedado bastante claro en su intervención. Una España diversa, una España de hombres y mujeres iguales, libres, una España plural, democrática, tolerante, solidaria, europeísta. Señor candidato, no acude hoy aquí en absoluto con el propósito de obtener la confianza de la Cámara. Es más, sabe que no tiene la menor posibilidad de obtener la confianza mayoritaria de la Cámara. Y por el tono bronco, además, utilizado y lo inquietante del contenido expuesto, tampoco parece que le interese mucho a usted, señor candidato, obtener la confianza mayoritaria de la Cámara. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer todos los que hemos estado durante horas y horas escuchando a los distintos portavoces de la ultraderecha, si esta iniciativa no pretende optar a sustituir al actual Gobierno por otro Gobierno liderado por usted, señor Abascal, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué significado tiene esta moción de censura? Bueno, hay quien dice que se dirige en realidad contra el Partido Popular y el señor Casal, una suerte de OPA hostil para obtener más votos y para ocupar el espacio de la derecha. Tal vez, lo ignoro. Otros dicen que la razón de esta moción de censura es mucho más prosaica, es menos sofisticada. Hay quien piensa, y puede ser que con razón, que este procedimiento constitucional para convertir al Parlamento en un gran plató, es en realidad su fin último, donde sus señorías son figurantes y donde usted, señor candidato, es el protagonista heroico. En fin, sean cuáles sean las razones, lo cierto es que hemos asistido a un despliegue claro de propaganda dirigido a cosas que creo que no benefician a la nación que dice usted defender. Un despliegue de propaganda dirigido a sembrar la discordia, el odio entre españoles, orientada a la confrontación entre sus representantes públicos y también enfocada a distraer las energías que todos debiéramos estar volcando unidos precisamente en los verdaderos problemas y desafíos de nuestro país. Decía el otro Marx, si recuerdan que la política es el arte de inventar problemas, hacer diagnósticos falsos y aplicar después los remedios equivocados. Groucho, señor candidato, le definió a usted y a sus correligionarios sin conocerles. Se está usted convirtiendo, señor Abascal, por méritos propios en un virtuoso de ese tipo de entender la política. Señorías, en todo caso, yo creo que es muy importante para todos los que estamos aquí, para la inmensa mayoría de los representantes públicos, centrar el debate. Centrar el debate porque pocas veces resultan tan evidentes los problemas que tiene nuestra nación y los desafíos que afrontan nuestro país y también Europa. En primer lugar, se ha dicho aquí en muchas ocasiones, no en este debate, pero sí en otros muchos debates, el azote de una pandemia que ha contagiado hasta el momento a 40 millones de seres humanos en el mundo y que ha cegado la vida de más de un millón de personas en el mundo, entre ellos miles y miles de compatriotas. Y no les quepa duda a todos y cada uno de ustedes que el Gobierno de España siempre tendrá en su recuerdo, en su corazón, en su memoria y también guiará la acción pública de las decisiones que tomemos en el Consejo de Ministros, pues, lógicamente, el recuerdo y la memoria de las víctimas del COVID. Junto con esa pandemia mundial, esa emergencia sanitaria, es evidente que se han derivado emergencias de otra índole, que son económicas, que son sociales y que hizo caer, como se ha dicho aquí antes, abruptamente los niveles de actividad económica, no solamente en España, sino también en Europa y en el mundo. Y, además, una vasta reacción frente a ella de los distintos gobiernos de la Unión Europea, también de la Unión Europea, que hemos movilizado miles y miles y miles de millones de euros para proteger empresas, para proteger empleos, para amparar a los más vulnerables y para potenciar la asistencia sanitaria. Las previsiones económicas indican, efectivamente, una fuerte recuperación en los próximos años, esperemos ya, con el remedio a esta pandemia. No obstante, lo que sí que es cierto, lo que sí que es evidente, es que deberemos continuar con una política económica expansiva y solidaria hasta que se afiance definitivamente la recuperación económica en nuestro país y a nivel internacional. Junto con la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia social, en tercer lugar, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta pandemia ha acelerado cambios profundos que ya venían larvándose en nuestras sociedades antes incluso del COVID. El cambio climático, cuya evidencia científica es palmaria, por mucho que se niegue la ultraderecha mundial y, lógicamente, también la ultraderecha española. Un cambio climático para el que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no existe vacuna, pero que puede frenar una actuación temprana que dé lugar, además, a la generación de nuevas empresas, de nuevos empleos, de un nuevo bienestar social y de una necesaria, imprescindible, diría yo, solidaridad intergeneracional para con aquellas generaciones aún no nacidas. Y, junto con esa transición ecológica, una transición digital que debemos incorporar definitivamente a nuestro sistema educativo, a la formación de nuestros trabajadores y de nuestros estudiantes, a la empresa y, en definitiva, a todas las esferas de la actividad social. Una digitalización que debe ser fuente de progreso y, para que sea fuente de progreso, tiene que tener una mirada inclusiva y no excluyente. Ambas transiciones, la digital y la ecológica, a juicio de este Gobierno y yo creo que también de la mayoría parlamentaria de esta Cámara, deben ser los vectores de modernización de nuestra economía. Y, junto a ello, la educación, la ciencia, la innovación, la investigación, la igualdad de género y también la cohesión, cohesión social y cohesión territorial. El cuarto desafío que aborda y afronta nuestro país es el que esta pandemia ha evidenciado la necesidad de acelerar el paso en el proceso de integración europea. Y lo tengo que decir, señor candidato, que la verdad es que no veo que Europa sea semejante ni a China ni tampoco a Hitler, como usted ha venido a decir en su intervención. Creo que, precisamente, esa nueva patria que tenemos común, la Unión Europea, debemos afianzarla, debemos fortalecerla durante los próximos años. Y lo tenemos que hacer no solamente la faceta económica, como hicimos el pasado mes de julio con el acuerdo del Fondo de Recuperación, sino también el pilar social y, sin duda alguna, también la política exterior y de seguridad común. Porque lo que resulta evidente en este mundo de gigantes con los cuales estamos compitiendo en Asia o también en Estados Unidos, en el continente americano, lo que resulta evidente es que solamente si estamos unidos tendremos la verdadera dimensión para hacer valer no solamente nuestros intereses, sino nuestros principios y nuestros ideales. países. Por tanto, señorías, la federalización, que es una palabra bien, en fin, denostada por la ultraderecha, pero que es realmente aplaudida en toda Europa porque significa unión en la diversidad, yo creo que ha tenido un heito decisivo con el acuerdo del pasado mes de julio en el que, reconozcámoslo, pues nuestro país ha tenido un papel relevante. En quinto lugar, la pandemia nos recuerda algo muy importante y es que tenemos que contar con un estado del bienestar fuerte, sólido. Los aplausos a los profesionales sanitarios que hemos vivido, sobre todo durante las semanas largas de confinamiento, son la viva prueba del valor que le da la sociedad española a la sanidad pública gratuita y universal. Igual que reclama la atención digna de nuestros mayores y un sistema público con pensiones dignas y sostenible para nuestros mayores. Una sociedad española que también reivindica con pasión una educación pública que tiene que ser equitativa y de calidad o que observa con orgullo el trabajo de científicos, de científicas españoles que se esmeran para encontrar la vacuna y el remedio a esta y a otras enfermedades. Una sociedad, en definitiva, que se demostró resuelta a resistir para luego avanzar sin dejar a nadie atrás. En sexto lugar, señorías, la pandemia ha puesto a prueba, y yo creo que esto podemos estar todos de acuerdo, nuestra arquitectura institucional, nuestro estado autonómico que efectivamente ha sido denostado por el señor candidato. A juicio del Gobierno, es una pieza clave de nuestro orden constitucional. Yo diría que realmente el corazón del Pacto Constitucional de 78 es el título octavo de nuestra Constitución, el estado autonómico. Este Gobierno va a defender, señor candidato, como ha defendido durante toda su historia, y lo hemos hecho especialmente durante esta pandemia, el estado autonómico. Lo hemos hecho apostando por la cogobernanza, transfiriendo recursos para encarar la pandemia por parte de los gobiernos autonómicos en todos los frentes, el sanitario, el económico, el social, potenciando los mecanismos de cooperación a todos los niveles. Ahí están los consejos interterritoriales que todas las semanas celebra el ministro de Sanidad, la ministra de Política Territorial y Función Pública, o la conferencia de presidentes y presidentas a la vanguardia que hemos impulsado durante todo este mandato. Y quiero, además, aprovechando este punto, reconocer algo muy importante, y es el esfuerzo de la mayoría de gobiernos autonómicos, con independencia de su color político, por defender la salud pública y la vida de la gente. En séptimo lugar, la pandemia hace, si cabe, señorías, mucho más urgente resolver otras crisis que nos debilitan como país. El estado autonómico, a juicio del Gobierno, debe perfeccionarse, mejorar, precisamente para poder encajar de una manera mucho más fiable la diversidad territorial, nuestra rica diversidad territorial en nuestro país. Y ello debe contribuir a superar crisis que han centrado, a juicio del Gobierno estérilmente, el debate público nacional durante estos últimos años. Por ejemplo, la crisis catalana, a la cual usted ha hecho referencia, señor candidato. Lo he dicho en muchas ocasiones, debemos volver a reencontrarnos en aquel punto en el que dejamos de escucharnos, cerrar heridas y construir un futuro compartido. A mí no me resulta más patriótica esta idea que cualquier otra de las que usted ha puesto encima de la mesa, señor candidato. No se me ocurre tarea más noble ni más patriótica que legar a nuestros hijos un país en concordia. Y el Gobierno va a trabajar precisamente por lograrlo durante los próximos años. Finalmente, tendremos que abordar transformaciones pendientes que resuelvan lacras tan persistentes como inaceptables, a las cuales usted no ha hecho referencia en su intervención, como por ejemplo la pobreza infantil. Ha hecho referencia, sí, por ejemplo al desempleo, al desempleo juvenil. No ha hecho referencia al paro de larga duración, que es uno de los principales problemas, lacras que tiene nuestro país. La desigualdad de género y su manifestación más repulsiva, que es la violencia de género, a la cual posteriormente haré referencia en contestación a sus, en fin, burdas acusaciones. Y la lucha incesante contra cualquier forma de discriminación, y en especial las más odiosas, señoría, como es por ejemplo la xenofobia o la homofobia. El avance en nuevos derechos, en nuevas libertades que hagan posible para que cualquier persona no solamente tener una vida digna, sino también tener una muerte decorosa. Señorías, las tareas que tenemos por delante son de una enorme envergadura. Estamos a las puertas de una nueva gran modernización, como he referido en algunas otras intervenciones. Yo creo que podemos lograrlo, que España puede, que contamos con los recursos necesarios, con un país lleno de talento, con un país solidario y con un país repleto de lo que necesitamos para salir adelante, que es energía y dinamismo. Un país que, además, siempre, 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 señoría, señor candidato, ¿qué ha tenido que elegir? Ha elegido futuro. Nunca ha pasado. ¿Qué es lo que usted ha representado hoy aquí, en esta tribuna? Pero es cierto que para lograr hacer frente a esos retos necesitamos unidad, la unidad de todos, de los agentes sociales, de los colectivos civiles, también de los partidos políticos que están aquí representados. Y esa unidad, que es la que necesitamos como país para poder hacer frente a los desafíos que tenemos por delante y a los cuales antes he hecho referencia, es lo que usted ansía torpedear, lo que usted ansía quebrar con esta moción de censura. Pero lidere, señor Abascal, señor candidato, no lo va a lograr. El señor candidato y los intereses que él y su partido representan. No olvidemos una cosa, señorías, que pasa fuera del radar de los medios de comunicación. Pero el partido del señor Abascal es el partido que más donaciones privadas recibe de todo el sistema político. Pues bien, el señor candidato y los intereses que están detrás de usted detestan el significado de palabras por los cuales esta democracia ha luchado durante décadas, décadas y décadas. Palabras que unen, señorías. Palabras cargadas de emoción y cargadas también de un enorme sentido común de razón. Palabras como democracia, como pluralismo, como diversidad, como igualdad, como tolerancia, como solidaridad, como paz. Por eso ustedes quieren dividirnos, señor candidato, provocarnos, enfrentarnos. Esta es, y no otra, señor candidato, la razón última de su moción de censura. Pero, como lo he dicho antes, ha medido mal sus fuerzas, ha vuelto a subestimar la fuerza de la democracia. El candidato, lógicamente, puede hacer lo que ha hecho a lo largo de esta mañana y es aprovecharse de las reglas de la democracia. Cree que puede utilizar el Parlamento como un gran plató de televisión para su lucimiento y no ha reparado en que ha tenido, digamos, ha medido mal sus fuerzas, no ha tenido en cuenta, como he dicho antes, la fuerza de la democracia, no ha tenido en cuenta que en esta Cámara, señoría, está representada toda la España real, la España real, señora Bascal, tal y como es, no como usted quisiera que fuese, que es bien distinto. Podemos mostrar con el rechazo a esta moción de censura que la mayoría de la sociedad española descarta el camino que usted ha ofrecido a lo largo de su intervención, que es el camino del odio, y optar por el camino de la unión y del trabajo compartido ante los desafíos que tenemos por delante. Señorías, de ninguno de los verdaderos problemas usted ha hablado a lo largo de su intervención. Para ustedes, los representantes del pueblo son ocupas, usted lo ha dicho desde esta tribuna, la democracia es tiranía, la dictadura es libertad, Europa es China o, peor, Hitler. Es decir, la realidad va por un lado, señoría, y usted va por el otro. Esta es la síntesis de su intervención, señor candidato. En sus palabras, estamos ante la mayor degradación de la vida nacional. Los jueces, la soberanía y el rey. No es palabrería, advierten. El Gobierno es ilegítimo, el Gobierno es criminal, los hombres ya no son hombres porque están sometidos a las mujeres, los bárbaros no se invaden, la nación está a punto de desmembrarse y, para colmo, señorías, un virus chino. Pero atención, señorías, señor candidato, en su primera frase en la intervención de esta mañana, el peor Gobierno de los últimos ochenta años. La fecha no está elegida al azar, señorías. Esto nos lleva nada más y nada menos que al año 1940. Por tanto, creo que tenemos que hacer un poco de contexto y situar el debate también en esas fechas. Para el señor candidato a la presidencia del Gobierno de España en el año 2020, el Gobierno actual, criminal y dictatorial, es mucho peor que todos, absolutamente todos los gobiernos del dictador Francisco Franco. Peor que el Gobierno que se inclinó ante Hitler. Peor que el Gobierno que enroló a miles de jóvenes españoles para combatir bajo la bandera de la cruz gamada. Peor que el Gobierno que persiguió, encarceló y ejecutó a miles de españoles una vez concluida la guerra civil. Peor que el dictador que dio un golpe de Estado a un Gobierno legítimo. Peor que el Gobierno que originó el mayor número de desaparecidos de la historia. Quiero recordarle, señora Bascal, que, desgraciadamente, nuestro país es el segundo país después de Camboya con más desaparecidos en el mundo. Peor que ese Gobierno y, además, peor que otros gobiernos con un menor número de desaparecidos que España, como puede ser, por ejemplo, el dictador Videla en Argentina o Pinochet en Chile. Peor que el Gobierno que proscribió la libertad de expresión, la libertad de prensa, que persiguió, ejecutó y encarceló a sindicalistas. Peor que el Gobierno que entregó el suelo español y la soberanía nacional a cambio de un vergonzante reconocimiento internacional del régimen. Peor que el Gobierno que adoctrinó en el credo fascista a millones de jóvenes, que encarceló a homosexuales por el hecho de serlo, que redujo a las mujeres a la condición de menores faltas de juicio y sometidas al criterio de sus padres y de sus maridos. Peor que el Gobierno que desterró a lo mejor de la intelectualidad española e impuso la férrea censura sobre la creación cultural. Peor que el régimen más corrupto de la historia de España, según coinciden los historiadores, no yo, señora Bascal, que saqueó el patrimonio nacional y se apropió de bienes públicos que aún el Estado está hoy recuperando. Estas señorías son expresiones que se han escuchado aquí, desde esta tribuna, que se escuchan a diario, que además no se escuchan en pasquines marginales, sino en radios y en televisiones de amplio seguimiento social. Y estas son expresiones que son proferidas por la ultraderecha y que, desgraciadamente, son acogidas, algunas de ellas, con alborozo, cuando no jaleadas desde las bancadas de la derecha tradicional. Pues bien, esa es la nube de palabras, más bien la tormenta de palabras de la ultraderecha que hoy hemos vuelto a escuchar en su moción de censura, señor candidato. Criminales, golpistas, feminazis, invasión, bárbaros y también un virus chino. Y ahora podemos compararla, si le parece, con la nube de palabras con la que los españoles realmente definen sus problemas, los de verdad, señor candidato. Pandemia, empleo, salud, empresas, crispación política, tensión territorial, pobreza, incertidumbre. ¿Sabe qué sucede, señor candidato? Pero que para esos problemas que son reales y que afectan a millones y millones de españoles y españolas, ustedes no tienen ninguna solución, ni ustedes ni quienes le secundan desde la derecha tradicional. Para esos problemas, todo lo que puede ofrecer a la sociedad española no es más que un alarido, un par de insultos y nada más, que es lo que hemos escuchado en sus intervenciones. El desarrollo económico y la transición digital, el cambio climático y la cohesión social, el empleo y la salud, esos no están en la agenda de sus problemas, señor candidato. Tampoco la igualdad de género y mucho menos la pandemia. Sí tiene un programa para poner coto, por ejemplo, a la opresión feminista, que usted solamente advierte. Tiene también un programa para plantar cara a los ecologistas y a su supuesta dictadura. Tiene también un programa para defender España, que es cerrar todos aquellos medios de comunicación que le disgustan. Y otro programa también para enderezar la democracia española, que es ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que le incomodan. Y aún otro más para resolver los desajustes autonómicos, y es acabar de raíz con las autonomías y regresar al Estado centralista de la dictadura franquista ochenta años atrás. Pero para combatir la inseguridad laboral, para la creación de empleo de calidad, para eso usted no tiene ninguna solución. Eso sí, para acabar con la inseguridad ciudadana en uno de los países más seguros del mundo, para usted eso sí que es una prioridad esencial. Señor candidato, usted no tiene buenas soluciones para los verdaderos problemas de los españoles, pero es que además tiene unas soluciones fatales para lo que no son ni problemas que sufren los españoles. Fíjese, un problema es la pandemia. ¿Y qué es lo que hemos hecho todos los gobiernos de Europa? Pues hemos movilizado todos nuestros instrumentos constitucionales, todas las herramientas económicas y sociales para hacer frente a una pandemia que no vivía la humanidad durante estos últimos cien años. Movilizarnos contra la primera ola con medidas excepcionales, como fue, por ejemplo, el estado de alarma reconocido en nuestra Constitución, que permitió mantener a raya el virus y doblegar la curva. Tratar también de frenar la segunda ola mediante una combinación de medidas higiénicas de prevención, el rastreo, el seguimiento de los casos, medidas escalonadas de distanciamiento social, de restricción de movilidad. La pregunta es ¿qué hubieran hecho ustedes, señor candidato? O mejor dicho, ¿qué es lo que hicieron? Porque hay que recordar qué es lo que hicieron ustedes durante esas semanas del estado de alarma. Cuando irrumpió con toda su virulencia la pandemia, el Gobierno declaró el estado de alarma y puso en marcha una batería, como saben ustedes, de medidas urgentes para hacer frente a la pandemia en todos los ámbitos, el sanitario, el económico, el social. Ustedes dicen que reclamaron la declaración del estado de alarma, pero hay que recordar que el 9 de abril, cuando aún teníamos en las UCI de los hospitales de nuestro país a más de 4.700 compatriotas de COVID ingresados, ocupando más del 50% de las camas disponibles, ustedes votaron en contra de la prórroga del estado de alarma. Es más, como usted ha dicho, recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Tardaron asimismo más de 15 días en presentar lo que ustedes calificaron en plena calamidad como medidas urgentes para salvaguardar la salud y la economía de los españoles. Para ser urgentes, la verdad es que se tomaron su tiempo, pero la mayoría, al final, si uno las analiza, son poco originales, porque en realidad fue un corta y pega de muchas de las medidas que ya puso en marcha el Gobierno de España. La ampliación de plazos a las empresas para el pago de los impuestos, la suspensión de las cuotas a la seguridad social, la reorientación de la industria para fabricar material sanitario, el despliegue de las fuerzas armadas para, por ejemplo, labores de desinfección de residencias, instalaciones sanitarias, servicios públicos esenciales, la instalación también de hospitales de campaña. Pero ustedes propusieron, señor candidato, haga memoria, que el Estado –y usted lo ha vuelto a decir hoy aquí– se hiciera cargo de las nóminas de todos los trabajadores de España y de los ingresos de los autónomos durante tres meses. En fin, yo no voy a entrar en la cuantificación de esta medida porque se descalifica por sí misma. El Gobierno, en cambio, sí hizo otras cosas, señora Bascal. Puso en marcha todos los mecanismos, mecanismos, por cierto, más sostenibles, más realistas y, lo más importante, mecanismos con una perspectiva temporal mucho más allá de los tres meses a los cuales usted hace referencia. Por ejemplo, los ERTEs por fuerza mayor, las prestaciones extraordinarias a los trabajadores y trabajadoras autónomos, los ERTEs permitieron, creo que es importante volver a subrayarlo, sostener a casi 3.400.000 empleos en el peor momento de la pandemia. Han aliviado, por ejemplo, a más de medio millón de empresas en nuestro país. Cerca de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras autónomos se han beneficiado de la prestación por cese de actividad, medidas, por cierto, que ustedes nunca aprobaron en este Parlamento. Como en tantas otras ocasiones, porque ustedes lo que han hecho ha sido solamente apoyar dos de los 21 real decretos leyes con medidas urgentes para hacer frente a la pandemia. Llegaron ustedes a plantear también la destitución de toda autoridad autonómica que atacara el principio de solidaridad nacional, dificultando la respuesta a la pandemia. Hombre, nunca les vamos a exigir tal responsabilidad a los gobiernos, en fin, a todos los gobiernos autonómicos, pero ¿podría usted ser coherente, señoría? Y ¿podría usted haber exigido esa responsabilidad a todos aquellos gobiernos que ustedes sustentan en las asambleas regionales? Por ejemplo, al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero esa es la diferencia. La diferencia entre la derecha tradicional y la ultraderecha es que este Gobierno y la mayoría, afortunadamente, de esta Cámara lo que ha hecho ha sido optar por la cogobernanza, por la colaboración y la cooperación y no por la confrontación, como ustedes están haciendo desde el principio de la pandemia. Lo demuestran así las 16 conferencias de presidentes, 17 que vamos a celebrar el próximo lunes con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, 159 encuentros sectoriales para consensuar, para adoptar medidas conjuntas con las comunidades autónomas. Esta es una cifra récord, 159 de los últimos diez años. En definitiva, esta es una forma bien distinta a la de ustedes, señor candidato, para hacer frente a la política, o mejor dicho, a la pandemia y entender el espíritu de concordia que emana de nuestra Constitución. Me parece importante volver a subrayarlo, pero incrementamos asimismo los recursos de las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia. Pusimos en marcha un fondo COVID, un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, que ha permitido, por ejemplo, mejorar la financiación de la sanidad pública y la educación pública de todas y cada una de las comunidades autónomas. También 8.000 millones de euros de la actualización de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, 3.200 millones de euros de los fondos FEDER 2014-2020 vinculados al gasto sanitario y 14.000 millones de euros más de liquidez para las comunidades autónomas. Y, además, ayer, afortunadamente, esta Cámara permitió la suspensión de las reglas fiscales, precisamente para que los ayuntamientos y las comunidades vuelquen recursos para hacer frente, en la medida de sus competencias, los efectos tanto de la emergencia sanitaria económica como social. Ustedes no votaron a favor, el Partido Popular tampoco votó a favor de una medida fundamental para hacer frente a esta pandemia. Hemos desplegado… Señoría, se pueden discutir muchas cosas, pero las cifras están ahí. Usted hace referencia al nivel de endeudamiento público que tiene nuestro país, el déficit público en el que vamos a incurrir, lógicamente, señoría, como van a incurrir todas las economías occidentales. ¿O es que cuál sería su alternativa? ¿No haber hecho absolutamente nada? ¿No haber endeudado a nuestro país o haber incurrido un déficit público precisamente para proteger a trabajadores, a empresas, a trabajadores autónomos y a aquellos a los cuales usted está diciendo que este Gobierno está abandonando? Fíjese, nosotros hemos protegido al sector agroalimentario al cual usted hace referencia con subvenciones para las explotaciones agrarias, las ganaderas, también la agilización de créditos industriales, ayudas a los sectores de frutas y hortalizas, los planes sectoriales para el turismo, para la automoción, para el transporte, por un importe nada desdeñable, señoría, 11.500 millones de euros, el paquete de ayudas al sector cultural, uno de los sectores más dañados, desgraciadamente, como consecuencia de la pandemia, las líneas de avales ICO que han movilizado, fíjese, señoría, 103.000 millones de euros, en un tiempo récord, en cuestión de meses, en créditos a través de los cuales hemos beneficiado en un 98% a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos, 830.000 operaciones. Y en todo este proceso de impulso y de escudo social frente al virus, no solamente hemos promovido la cogobernanza, sino que también lo hemos hecho gracias al diálogo social. Usted, señoría, ha hecho referencia a los sindicatos a los cuales, en fin, no iban a ser, digamos, no objeto de crítica y de desprecio por su parte, pero yo quiero rendir un homenaje y un tributo a los sindicatos de este país por la defensa de los derechos de los trabajadores, la democracia y la libertad en nuestro país. Pero, bueno, gracias al diálogo social hemos logrado cinco acuerdos que yo creo que son muy razonables, señor candidato. Por ejemplo, tres pactos para que los expedientes de regulación temporal de empleo se vayan postergando, digamos, su finalización hasta el 31 de enero, esta es la última de los acuerdos, un pacto por la reactivación económica y el acuerdo y también una ley del trabajo a distancia que me parece que es no solamente pionera, sino necesaria y urgente en un momento en el cual, pues, como consecuencia de la pandemia, hay muchos trabajadores y trabajadoras en el sector privado y también en el sector público que tienen que verse forzados al trabajo a distancia. Por tanto, con gobernanza, diálogo social y acuerdo europeo. Señor candidato, entiendo que no lo recuerde usted porque va muy rápido y puede a lo mejor perderse, pero ustedes han planteado cosas que hasta incluso también ha recordado aquí desde la tribuna, ¿no? Ustedes plantearon, por ejemplo, pues, cosas tan marcianas como la de reprobar al director general de la Organización Mundial de la Salud por haber convertido a este organismo, y cito textualmente, en un canal de propaganda chino y llegaron ustedes incluso a plantear la salida de España de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Es decir, ustedes se olvidan en todas y cada una de sus iniciativas parlamentarias y, además, de manera obstinada, yo diría, de todas las recomendaciones de la comunidad científica y de los organismos sanitarios internacionales. En síntesis, en un momento en el que muchos sectores y también ciudadanos y ciudadanas lo estaban pasando mal, ustedes se olvidaron, señor candidato de España. No quisieron arrimar el hombro en ningún momento por su país. Es verdad que lo hicieron con la complicidad de la derecha tradicional y el mejor reflejo de su actitud fue que, además, abandonaron los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción. Ustedes no fueron capaces ni de plantear sus conclusiones en la Comisión Parlamentaria. Es decir, ustedes lo que han hecho ha sido desentenderse de los problemas reales, de los reales de los ciudadanos españoles. Lo expresaron en esta misma Cámara, además, en los debates del estado de alarma con una idea muy sencilla que hemos vuelto a escuchar hoy en su defensa de la moción de censura. Y es que tenemos que combatir el virus comunista chino. Y lo tenemos, además, que hacer con libertad. Más o menos ha venido usted a decir eso, ¿no? Es decir, suprimiendo cualquier restricción, entiendo yo, facilitando la expansión de los contagios. Y ahí siguen ustedes, señor candidato. En nuestro caso, pues, la actitud ha sido bien distinta. En el Frente Económico y Social lo que hemos hecho ha sido volcar en apoyo a las empresas crédito, ayudas, en apoyo a los trabajadores y trabajadoras, pues, los ERTEs. En amparo de los más desasistidos, el ingreso mínimo vital que hemos puesto en marcha en un tiempo récord y, además, gestionando una calamidad tan inédita como esta pandemia. Y también con medidas de garantía de los suministros básicos y de vivienda. Claro, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues, poco o nada sabemos realmente si nos tomamos en serio su contribución a esta emergencia o, incluso, si escuchamos con atención cuáles han sido sus diatribas para explicar esta moción de censura. Pero hay una cosa cierta y es que el mejor ejemplo de lo que hubieran hecho ustedes está en el debate sobre el ingreso mínimo vital. Ustedes lo desacreditaron, como desacreditaron precisamente en la mañana de hoy el ingreso mínimo vital. Lo llegaron ustedes incluso a calificar como paguita. Dijeron que el ingreso mínimo vital era la paguita. Claro, comprendo que para usted unos cientos de euros al mes para una familia necesitada son un poco en comparación con el generoso estipendio que usted recibía cuando vivía de los chiringuitos que le creaba, precisamente, gobiernos del Partido Perú. Otro problema real, señor candidato, es la violencia de género. Ya veo que usted no está preocupado por la violencia de género. A usted le preocupan casos muy puntuales, lamentables, pero muy puntuales, estadísticamente irrelevantes de denuncias falsas de violencia de género. Claro, ¿cuál es la solución que plantea el señor candidato a la presidencia del Gobierno para acabar con esas denuncias? Pues ni más ni menos que acabar con la ley de lucha contra la violencia de género. Desde luego, usted así, señor candidato, lo que va a hacer es acabar con las escasísimas denuncias falsas, pero también va a acabar con la abrumadora mayoría de denuncias verdaderas sobre violencia de género. Por tanto, usted no tiene soluciones efectivas para los problemas reales, pero bueno, al menos podríamos decir que usted tiene un bagaje que acredite que es un buen gestor de los recursos públicos. Vamos a repasarlo. Usted ha desempeñado en su dilatada carrera política varios cargos públicos, siempre vinculados al Partido Popular. Por ejemplo, en el año 2013, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Aguirre, le puso al frente de una fundación, en fin, probablemente muy importante dentro del organigrama de la Comunidad de Madrid, que era la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Región de Madrid. Un organismo, creo yo, que es perfectamente prescindible, lo que hoy usted llamaría un chiringuito. Era un chiringuito innecesario, usted mismo lo dijo, yo no lo voy a discutir, usted sabrá. Pero al menos podía haber intentado hacer algo, señora Bascal, conseguir algún patrocinio, algún mecenazgo, por mínimo que fuese. Pero ¿qué consiguió usted durante su mandato? Nada, cero, no poco, nada. Tenía usted un presupuesto de 183.600 euros, contaba con un sueldo anual de 82.000 euros, la mitad. Quiero recordarle, por cierto, que este sueldo de 82.000 euros que usted tenía era un 10% superior al del presidente del Gobierno en aquel entonces, el señor Rajoy. ¿Qué consiguió usted? Vuelvo a repetir, nada. En fin, ¿se cree usted capaz de gestionar los ingresos del Estado cuando usted no fue capaz de ingresar ni un euro precisamente en esa fundación? Hombre, ya vemos que no tiene soluciones, tampoco tiene, en fin, capacidad de gestión. Usted me dirá que tiene ideales, que tiene grandes valores. Bueno, vamos a comprobarlo, si tienen ustedes, y usted en particular, señora Bascal, ideales y valores. En primer lugar, hombre, yo creo que es bastante claro, es bastante evidente que usted el valor de la gratitud no lo tiene. El valor de la gratitud con aquellos que le dieron cobijo y le dieron trabajo durante muchos años. Usted no lo tiene. Bueno, usted no tiene gratitud hacia sus excompañeros del Partido Popular, pero al menos profesará usted, señora Bascal, un cierto afecto patriótico hacia los españoles. En mi humilde opinión, señora Bascal, después de haberle escuchado durante horas, yo creo que tampoco. Tampoco. Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Un patriota, señora Bascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra la mitad de los compatriotos como a usted le sobra. Un verdadero patriota, señor candidato, no puede odiar a sus compatriotas. Usted no entiende España como la unión de millones de personas con una diversidad cultural, con una pluralidad política que, a juicio mío y a juicio de la mayoría, afortunadamente, de españoles, pues es la riqueza, la fortaleza que tiene nuestra sociedad. Para usted España es un número limitadísimo de españoles que se acomodan a sus prejuicios, a lo suyo, señora Bascal, a lo suyo, señor candidato. Fíjese, de las cuatro lenguas de España que hablara Gabriel el Varestí, a usted le sobran por lo menos tres, o mejor dicho, tres y medio, porque hasta le sobra todo el castellano que habla de libertad, de justicia, de democracia. Engrandecieron autores como García Lorca, Miguel Hernández o Machado. Usted ama España, dice. Bueno, pero no profesa amor a nada de lo que nos ha hecho grandes como nación durante nuestra historia, señor candidato. Usted ama una cierta España. ¿No ama la España de la piedad y la compasión a los indios de Fray Bartolomé de las Casas? No, no, no. Usted lo que hace es amar la España tenebrosa de Torquemada. Usted no ve en los inmigrantes, en los otros, a una humanidad sufriente, sino, como bien ha dicho usted desde esta tribuna esta mañana, a los invasores que tenemos que devolver al mar. No le adorna, señor candidato, la gratitud ni tampoco el afecto a los españoles que no piensan como usted. Por tanto, ¿qué siguiente valor invoca usted, señoría? El constitucionalismo, dice usted. Ustedes son un partido constitucionalista. Bueno, mi partido, humildemente, señoría, estuvo en el nacimiento de la Constitución. Quienes pensaban como usted, los Blas Piñar de la época, precisamente estaban en la tarea opuesta. Es, de hecho, el Partido Socialista Obrero Español el único partido de los que alumbraron la Constitución que sigue en pie y con el mismo nombre, señor candidato. La Constitución nació del entendimiento entre la derecha moderada, los socialistas, los comunistas y el nacionalismo para dejar atrás la ignominia del franquismo. Usted es heredero de la ultraderecha de entonces, señor candidato, de la que lanzaba invectivas contra Adolfo Suárez, de la que ageleaba a los tejeros con palabras muy parecidas y no idénticas a las cuales usted ha hecho referencia y utilizado desde esta tribuna esta mañana. Ustedes no son constitucionalistas, señor candidato. Ustedes aprovechan la Constitución, tratan de reapropiarse de la Constitución a su conveniencia, que es una cosa bien distinta. Así lo estamos viendo, con esta ceremonia estéril de hoy, en la que ustedes aprovechan un artículo de la Constitución para montar una maniobra política completamente estéril contra la Constitución. Esto es lo que están haciendo hoy aquí, señor Abascal. Lo hacen desde argumentos políticos que significan todo lo contrario al espíritu constitucional. Lo hacen desde el grito, desde el insulto, desde la difamación, desde la mentira, es decir, todo lo contrario a lo que representa el espíritu constitucional. Lo hacen buscando el enfrentamiento, la división, en un momento en el que precisamente deberíamos estar todos construyendo lo contrario, que es la unidad. En fin, ustedes representan todo lo contrario al espíritu constitucional. Fíjese, es tal el empeño en retroceder en la historia que hasta le molestan los avances que a los demás nos alegran. ¿A usted le molestan los avances y las conquistas que hemos logrado durante estos más de 40 años de democracia? Si hoy reina en el País Vasco la paz, si los vascos y el conjunto de compatriotas nos hemos liberado de la violencia terrorista, usted se muestra contrariado. Donde la mayoría dentro y fuera de España vemos y vieron la derrota policial, la derrota social, la derrota política, la derrota democrática del terrorismo, ustedes ven la victoria del terrorismo. El Partido Socialista, señora Bascal, sufrió en carne propia el flagelo del terror, como lo sufrió también la sociedad española y la sociedad vasca. Perdimos dirigentes destacados, militantes también casi anónimos, igual que perdieron la vida muchos militantes y dirigentes del Partido Popular, igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, la sociedad civil. Pero, además de padecer, sufrir y soportar el terrorismo, señor candidato, el Partido Socialista hizo algo más. Fue un Gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA. Y a estas alturas, señora Bascal. Y a estas alturas, señora Bascal, no va usted a reescribir la historia. Señoría, por favor, guarde silencio. Está en su derecho, señor candidato. Guarde silencio, por favor. Aplaudanse, porque la verdad es que ya cada vez es menos diferente el verles a ustedes o escuchar a la gente del Partido Popular. Está en su derecho, señor candidato, de exhibir sus sufrimientos pasados. Pero los sufrimientos de la mayoría de la sociedad española no son monopolio de usted, señor candidato. Y menos aún le dan el derecho a poner en duda el compromiso constitucional del Partido Socialista Obrero Español y de todas las personas que no pensamos como usted. En fin, su discurso, señor candidato, está plagado de ciertas expresiones, expulsar, echarlos, acabar con ellos. En fin, no puedo pensar en un sentimiento más anticonstitucional que el que usted ha exhibido desde esta tribuna en el día de hoy. Y menos aún la España que admiramos. Con ese pensamiento, señor Abascal, le puedo garantizar que la Constitución de 1978 no hubiera sido posible. Pero terminemos con sus valores. Usted ha hecho referencia también aquí a sus valores cristianos. Ustedes invocan a la Iglesia Católica y también a sus valores cristianos, si lo hacen. Usted lo ha hecho, señoría, si lo ha hecho. Sí, sí. Repase usted la… Sí, es que yo le escucho con atención. Créame, créame. Esta consta en acta que usted ha hecho referencia a los valores cristianos de su partido. Ustedes invocan a la Iglesia Católica y eso les honra. La fe es imprescindible y, como presidente del Gobierno, quiero que sepa que vamos a proteger siempre a todas las regiones. Bueno, fíjese usted si tanto es así que el señor Garriga ha venido a decir que la ley islámica prevalece en algunos barrios de nuestro país. Pero, en fin, ustedes reivindican la Iglesia Católica, eso les honra. La fe es imprescindible. Vamos a proteger desde el Gobierno a todas las religiones. Pero, señora Bascal, señor candidato, ustedes desprecian la figura y el mandato de su máximo representante, que es el Papa Francisco. ¿Se ha dado cuenta usted eso? ¿Ha leído, por ejemplo, usted la última encíclica, Fratelli Tutti, del Papa Francisco? Yo le recomiendo que la lea o que le hagan un resumen, señora Bascal. ¿Qué opinión le merece las críticas que hace el Papa Francisco, y cito textualmente, a los nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos? ¿Qué opinión le merece? A los que utilizan, y vuelvo a citar textualmente a Papa Francisco, el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar para, y continúa el Papa, suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. ¿Qué opinión le merece, señora Bascal? ¿Cómo casa su propuesta fiscal de suprimir todos los impuestos, todos los impuestos que usted ha venido a decir en su intervención, sobre todo y especialmente las rentas altas, con el pensamiento del Papa que dice lo siguiente? El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos y promocionarlos. Señor candidato, ni agradecido, ni patriota, ni constitucionalista, en fin, cristiano, habría que verlo. Bueno, ¿en qué creen ustedes? Usted dirá que en la libertad, a la cual ha hecho referencia en su intervención. Y fíjese, se lo voy a conceder. Ustedes creen en la libertad. Lo que pasa es que hay que ver en qué libertad creen ustedes. Y para ello voy a recordar un curioso pasaje de Marx, no de Groucho, en el que se relata la reacción de un terrateniente que la emprende con su esclavo negro en pleno centro de Londres a bastonazos. Es reprendido por un policía, por un Bobby, y el terrateniente estadounidense dice lo siguiente. ¿Qué tipo de país es este, se indigna, el terrateniente, en el que un caballero no puede azotar libremente a su esclavo? Esto es una dictadura. Ustedes hablan en serio cuando dicen que quieren recuperar ciertas libertades que han sido sustraídas en nuestro país. Porque efectivamente hubo un tiempo no tan lejano. Nuestros padres, nuestros abuelos, lo saben muy bien porque lo vivieron, lo sufrieron. En el que algunos tenían la libertad de despedir libremente a los trabajadores, de encarcelar libremente a los sindicalistas. Hubo un tiempo en el que en nuestro país la gente que mandaba tenía la libertad de cerrar libremente los medios de comunicación críticos, de adoctrinar libremente en el fascismo a los niños. Todavía están vivos muchos homosexuales, señor candidato, que en algún momento de sus vidas fueron insultados, golpeados y encarcelados. Porque en este país hubo un tiempo en el que existía la libertad para los mandatarios de insultar, golpear e incluso encarcelar libremente a los homosexuales. Hoy, señor candidato, nuestras leyes no permiten discriminar, ni vejar ni golpear a las mujeres. Pero hay hombres, afortunadamente cada vez menos, que echan de menos la libertad de discriminar, de vejar y de golpear a las mujeres. Quienes añoran aquellas libertades perdidas, señor candidato, esas personas se sienten extranjeras en su propio país, porque ahora viven en un país, en una España, en la que se ha perdido la libertad de encarcelar a los sindicalistas, de cerrar los medios de comunicación molestos, de humillar a los homosexuales o de pegar a las mujeres. A esas personas usted les ha prometido reconquistar su libertad. Pero, señoría, señor candidato, no lo va a lograr, porque su libertad es la opresión de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y porque la mayoría de España se lo va a impedir con su voto democráticamente cada vez que sea llamada a las órdenes. Yo siento decirle, señora Bascal, señor candidato, que tengo una muy mala noticia que darle a usted y a todos los que han puesto sus complacencias y sus esperanzas en usted. El camino que emprendió España hace más de 40 años no tiene vuelta atrás. Hay una gran mayoría de españoles y españolas que está resuelta a marchar siempre hacia adelante, a conquistar más libertades, más justicia social, a vivir en concordia. Y esa España, que es un país admirable, es la España que nos merecemos, ustedes no la pueden parar. Señora Bascal, la mala noticia es que ustedes llegan tarde. Como va a comprobar estos días, en el día de hoy y en el día de mañana, quienes le apoyan a usted y a su proyecto son muy pocos. Y lo seguirán siendo a condición de que los demás nos tomemos en serio a usted, a su proyecto y todo lo que ha dicho y defendido tanto usted como su portavoz en la mañana de hoy. Señor candidato, el artículo 113 de la Constitución, que es el que regla el procedimiento de la moción de censura, no nació ni para canalizar su ira, ni para esparcir su odio, ni tampoco para malgastar los recursos públicos de este país que usted dice querer tanto defender. No nació para amenazar la convivencia de España y mucho menos la democracia de nuestro país. Nuestro país, afortunadamente, y después de muchos años de dictadura, hoy es una de las principales democracias del planeta, es de las 20 mejores y más influyentes democracias del mundo, sin duda alguna con defectos, con mejoras, pero están ahí, entre las 20 mejores y más influyentes democracias del mundo, con una economía que, reconozcámoslo, avanzaba y crecía por encima de la media de la eurozona antes de la pandemia, que de repente nos hemos topado con una conmoción, que es esta pandemia global, que está afectando a todos los países. Insisto, 40 millones de seres humanos han sido contagiados por el virus y un millón de seres humanos han muerto como consecuencia del virus en todo el planeta, miles y miles de ellos, compatriotas españoles. En definitiva, una pandemia que no entiende ni de fronteras, ni de ideología, incluida la suya, señora Bascal, o de género, pero cuyas consecuencias ampliarán la brecha de desigualdad social si no actuamos antes. Nuestra economía, lo hemos dicho en muchas ocasiones, está sufriendo estas sacudidas sin precedentes, está afectando a nuestra estructura productiva y, precisamente por eso, necesitamos concentrar todos los esfuerzos, todo el talento del país en esa tarea común. Necesitamos unidad, que es precisamente lo que usted quiere poner en cuestión con esta moción. Señor candidato, el pasado 4 de enero, en el discurso de investidura, que la Cámara votó favorablemente y que me dio el honor de convertirme en presidente del Gobierno por mandato constitucional, presenté un proyecto detallado para el país, un proyecto que representaba dos fuerzas políticas en el primer Gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia, un proyecto de país que yo entiendo y que entendemos todos los miembros del Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, que es un proyecto para las próximas generaciones, una España que quiere avanzar, que quiere superar viejos conflictos, resolver problemas que han durado muchísimo tiempo y que han centrado y canalizado muchas energías en nuestro país durante estos últimos años, un proyecto que, a nuestro juicio y humildemente, pues es un proyecto transformador, que debe dar respuesta a los grandes desafíos que tenemos por delante, muchos de ellos semejantes, por cierto, a los que encaran otros países del mundo. Por supuesto, nunca esperé que usted y su grupo compartieran ese proyecto de España, aunque tengo que decirle una cosa, señor Rabascal, y lo he dicho en alguna otra ocasión cuando usted me ha preguntado en las sesiones de control. Nosotros defendemos un país en el cual ustedes tienen cabida. Esa es la gran diferencia, que en el modelo de país que ustedes defienden no cabe el 50% de los españoles. Pero, al menos sí cabía esperar, señor Rabascal, que hoy trajera un proyecto de país alternativo, ¿no? Planes, propuestas, capacidad de gestión, pero no hay nada de ello, señor Rabascal. Lo que hay es odio, cólera y nada más. Nada más. Sobre los problemas reales de la ciudadanía, señor Rabascal, no hay ninguna solución por parte de su partido ni tampoco de usted. Sabemos que no es partidario de ninguna de las propuestas para que España avance que estamos liderando desde el Gobierno de España. Sabemos que no es partidario de la memoria democrática. Primer aviso, dicen ustedes en Twitter. Ni de la lucha contra la violencia de género. Segundo aviso, señor Rabascal. Ni del estado de las autonomías. Tercer aviso, señor Rabascal. Ni de la inmigración. Cuarto aviso, señor Rabascal. Pero permítame que le pregunte. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la formación profesional? ¿Qué piensa usted de la economía circular? ¿Qué piensa usted de la regulación de los falsos autónomos? ¿Qué piensa usted de la igualdad salarial entre hombres y mujeres? ¿Qué piensa usted de la cuarta revolución industrial o de la inteligencia artificial? ¿Tiene usted algún plan para España más allá de demoler las conquistas en derechos y en libertades que hemos logrado conjuntamente durante estos últimos cuarenta años? De todo esto, señor candidato, hablé en nombre del Gobierno de coalición en mi discurso de investidura el pasado 4 de enero. De nada de ello hemos oído hablar hoy aquí por parte de usted. Permítame que repase algunas de las cuestiones que mencioné entonces. Hablé, por ejemplo, de justicia social, de reducción de las desigualdades. ¿Y qué es lo que hemos oído hoy aquí acerca de estas cuestiones por su parte, señor candidato? Fíjese, nada. Nada. Lo que yo sí que le he escuchado y se me grabó, además, a fuego en la memoria, fue llamar chiringuitos a la Cruz Roja y a Caritas. Eso es lo que usted ha dicho. Hablé de la defensa de lo público, hablé del estado del bienestar. Con los planes que usted ha manifestado hoy aquí y que vienen defendiendo sistemáticamente en esta Cámara, señora Bascal, pues el Estado dejaría de ingresar 17.000 millones de euros. Esto es, la ultraderecha lo que quiere es renunciar al 20% de los ingresos públicos del Estado y con eso usted realmente cree, señora Bascal, que se puede mejorar la sanidad pública, la educación pública, la atención a nuestros mayores dependientes. Hablé también de libertad, de derechos individuales, de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hemos oído hoy aquí, por su parte, sobre estas cuestiones? Lo que hemos escuchado es menos que nada. Es muy preocupante, señor candidato. Usted ha amenazado con prohibir partidos políticos que no piensen como usted. Ha amenazado con expulsar a inmigrantes. Ha amenazado con no tener en cuenta a los parientes o a las personas que tienen parientes enterrados en cunetas, que lo que tienen que hacer es olvidarse porque a usted y a quienes usted representa les molesta. Hablé también de la cohesión territorial, de la diversidad de España y del diálogo entre comunidades, señora Bascal. ¿Qué es lo que hemos oído hablar sobre esto a usted? Pues lo que venimos escuchando durante estos últimos meses. Encarcelar a cientos de miles de catalanes, asediar las lenguas cooficiales y acabar con el Estado autonómico. Es decir, con el corazón del Pacto Constitucional, que es el título octavo. En la sesión de investidura del mes de enero, el 4 de enero, señor candidato, hablé de emergencia climática, de ciencia, de cultura, de educación, de pensiones, de empleo, de un nuevo estatuto de los trabajadores, de salario mínimo interprofesional, de digitalización, de justicia social, de investigación, de desarrollo, de rétodo demográfico, de desarrollo rural, de apoyo a las familias vulnerables, del derecho a la eutanasia, del aumento de la cartera de prestaciones de la sanidad pública, de regeneración institucional, de feminismo, de turismo sostenible, de financiación autonómica, de ley de dependencia, de protección de los niños a la violencia. ¿Qué hemos oído hablar sobre estas cuestiones a su señoría? Nada. En ocasiones, menos que nada, que es el retroceso, la confrontación y, en definitiva, el odio. Señor candidato, le voy a hacer una reflexión más política, que espero que usted no comparta, pero que al menos le haga reflexionar. Fíjese, en un momento histórico, alguien tuvo la brillante idea de utilizarles para cambiar el rumbo y el liderazgo de la derecha española. Y lo consiguieron. Yo tengo que reconocerle que la foto de Colón es, sin duda, su gran triunfo político. Yo se lo reconozco. Algunos de los allí retratados ya no están entre nosotros y es seguro que la cuenta aún no ha terminado. Otros siguen creyendo que la ultraderecha tiene cierta utilidad, que puede servir de ariete a las fuerzas conservadoras para hacer derribar al Gobierno de coalición. Entiéndame, señor Abascal, no piensan en construir una alternativa con usted. Siento revelárselo. Utilizan su vehemencia. La fe en sus capacidades como gestor son también escasas entre la propia derecha porque muy probablemente le conozcan a usted mucho mejor que nosotros. Digamos que simplemente lo que quieren como instrumento de ataque es a la ultraderecha pensando en que después, y este es el error de la derecha tradicional, usted será fácilmente domesticado. Y aquí pienso, señor candidato, que se equivocan con usted. Sorprende que alguien en la derecha tradicional pueda seguir apostando por una estrategia tantas veces fallida. A estas alturas hay que ser una rana muy tonta para pensar que esta vez el escorpión no picará. Ustedes no constituyen un peligro por la fuerza de sus votos. Yo estoy convencido de que la mayoría, la amplia mayoría de españoles y españolas nunca desfilará tras sus banderas desquiciadas. Ustedes son un peligro porque contagian, como estamos viendo a lo largo de esta legislatura, sus ideas a la derecha. Ese es el corredor que ustedes han abierto, imponiendo una estrategia de oposición, de insultos, de odio y de provocaciones, arrastrando a la derecha tradicional. En otro tiempo, la derecha, incluso la derecha más dura, por ejemplo la de Aznar, recordemos hace cuánto, invocaba a Azaña, homenajeaba a Miguel Hernández. Hoy aquella derecha les obedece a cobardada, acomplejada, arranca de las calles de Madrid la memoria de demócratas, como Indalecio Prieto o como Largo Caballero, que promovió, por cierto, la reforma de la jornada a volar a 40 horas. El peligro con su ideología, señor candidato, es no tomarse en serio lo que dicen, pensar que no van en serio, porque finalmente, finalmente, si ustedes tienen una mínima capacidad de poder, acaban llevando a cabo sus amenazas. Con todo respeto, señor candidato, lo preocupante para España es eso. No es usted, es lo que usted representa. Lo preocupante es la llamada del abismo que usted representa para ciertas figuras de la derecha española. La tentación de haber interiorizado esa derecha tradicional que usted es imprescindible para regresar en algún momento al poder. Por ello, quiero aprovechar esta tribuna para dirigirme a todos los ciudadanos y ciudadanas que legítimamente, desde posiciones conservadoras desean otro Gobierno para nuestro país, porque esa es la esencia de la democracia. Y lo desean desde la convicción de sus ideas y desde el peso de los argumentos derivados de esas convicciones. Ser presidente del Gobierno de España es también ser el suyo. Y les pido, precisamente, que no abandonen las ideas ni renuncien a los argumentos. Que se mantengan en el debate constructivo, por apasionado que sea, siempre es la base de los hechos ciertos. Que no crucen la línea, que no jueguen con fuego, que construyan su alternativa desde el respeto y la racionalidad. Porque, como dijo un filósofo inglés, Thomas Paine, discutir con una persona que ha renunciado al uso de la razón es como darle medicina a un hombre muerto. Señor Casado, de usted depende que el autoritarismo, la furia, la intolerancia, prevalezcan o no en la derecha española. Le pido que no se deje arrastrar por la tentación totalitaria. Le pido que no regale un éxito a la ultraderecha, que se volverá contra todos y antes y con más fuerza contra usted y contra el partido que lidera. Le pido que interrumpa esta deriva que se inició en el momento en el que la ultraderecha infiltró sus ideas en el cerebro del Partido Popular y marcó también la ruta de los nuevos dirigentes del Partido Popular. Quizá nadie se lo ha dicho, señor Casado, pero yo creo que llegó la hora de que usted lo escuche. El señor candidato a la presidencia del Gobierno, hoy, el señor Abascal y los suyos, nunca van a tener suficiente. Siempre le fijarán una prueba más alta. Creerán ustedes apaciguarlos cada vez que los contentan, como han hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Pero siempre les van a pedir más. Y cada vez que les pidan más y ustedes cedan más, más les van a despreciar y más les van a llamar derechita cobarde. Porque donde usted cree exhibir fortaleza, lo que manifiesta a sus ojos y a ojos de todos los españoles, señor Casado, es una extraordinaria debilidad. Le invito, en consecuencia, a interrumpir la deriva, a cortar con la ultraderecha, como hacen dirigentes moderados europeos, por ejemplo, a la canciller Merkel, le pido formalmente que vote no en esta moción de censura, que usted no es el beneficiario, sino el blanco de este ataque y que proclame que la derecha española nada tiene que ver con la ultraderecha española. Señor Casado, señorías del Partido Popular, no basta con ponerse de perfil, no basta con abstenerse. Le pido que regrese al comportamiento y al sentido de Estado que se exige al Partido Popular. Usted tiene bloqueada la renovación de las principales instituciones del Estado saltándose el mandato constitucional porque cree que están los suyos y está dispuesto a no renovarlas hasta que no vuelvan los suyos. Eso es un absoluto desprecio al espíritu constitucional. Usted va extendiendo, junto con el señor candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Abascal, una leyenda negra sobre España en Europa diciendo poco menos que acecha una dictadura. Ustedes lo han dicho, por ejemplo, sí lo han dicho ustedes a lo largo del estado de alarma. Ustedes han difamado, perjudican al país y eso nunca es el camino, señor Casado, pero no ya para ser presidente del Gobierno, ni tan siquiera es el camino para ser líder de la oposición, señor Casado. En fin, a los demás grupos, señoras y señores diputados, les invito a mostrar al señor candidato y a la ultraderecha cuál es la respuesta de la mayoría de españoles y españolas frente a su proyecto de odio, de furia y de enfrentamiento. Esta será la moción de censura con menos apoyos de la historia, incluso aunque consigan que el Partido Popular se abstenga o vote a favor, va a ser un fracaso. Porque a pesar de las dificultades, señoras y señores diputados, la gran mayoría de parlamentarios y parlamentarias aquí reunidos tenemos la mirada puesta en avanzar, en superar la emergencia sanitaria, en amparar a los más golpeados por esta emergencia sanitaria, en iniciar cuanto antes la recuperación económica de nuestro país. Si algo une a nuestro país es su deseo unánime de salir de esta emergencia sanitaria, económica y social juntos y sin dejar a nadie atrás. Si algo quiere España es reactivarse, recuperarse, es crecer. Si algo quieren la mayoría de españoles y españolas, de todas las generaciones, yo diría, es futuro, un futuro próspero, seguro, certero, estable. Si algo quieren los ciudadanos de nuestro país es recuperar, proteger sus empleos, la estabilidad de las empresas, reponer el ánimo. Si algo quieren los españoles es una política que resuelva y no que agrave las dificultades, como ustedes están haciendo sistemáticamente cada vez que hacen oposición, la ultraderecha es la derecha tradicional. Si algo quieren los españoles es que desaparezca el freno de la división y el odio. Si algo quiere nuestro país es superar el desencuentro dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto de España. Es conseguir la superación de este conflicto a través del diálogo dentro de la Constitución. Si algo quiere la mayor parte de los ciudadanos en nuestro país es vernos unidos, en una legislatura que tiene que ser excepcional, porque los desafíos son excepcionales, pero que podemos hacer que, pese a esa complejidad de la legislatura, tengamos una legislatura no solamente larga, sino también fructífera, como he dicho en otras muchas ocasiones. Usted, señor candidato, ha querido utilizar la Constitución democrática para promover un acto de propaganda de un mensaje de odio, furia y choque. Esa es la síntesis de su intervención y del debate que vamos a tener hoy y mañana. Pero, como lo decía al principio de mi intervención, usted ha cometido un grave error, y es que no ha calculado la fuerza de la Constitución, la fuerza de la democracia. Mañana vamos a votar todos los legítimos representantes de los ciudadanos españoles que reflejaron en su voto precisamente la composición de esta Cámara. Y en ese panel, señora Bascal, señor candidato, usted va a comprobar que los españoles, afortunadamente, rechazan su propuesta de odio, de furia y de choque. La ultraderecha será derrotada por España en toda su grandeza y en toda su diversidad. Invito a los portavoces de todos los grupos, estoy convencido de que lo van a hacer, es simplemente una reclamación retórica, invito a todos los portavoces a que no nos dejemos arrastrar por la provocación del candidato de la ultraderecha, a que no secundemos su lenguaje de insultos, de odio, porque, en definitiva, es lo que quiere. Esta, si me lo permiten, voy a hacer un juego de palabras, puede ser una moción de censura sumamente constructiva, porque será constructivo y edificante ver cómo la gran mayoría de los representantes de los españoles cierra el paso a su proyecto de odio, furia y choque. Usted, señor candidato, hoy no convencerá, como tampoco vencerá. Y la democracia española expresará con su voto el mismo deseo que han manifestado los españoles en cada encrucijada histórica a la cual se han visto abocados, avanzar y no retroceder. Ese, señorías, señor candidato, será el resultado constructivo de esta moción de censura, el de una gran democracia como es España. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.